Dios y patria, la Policía Nacional en Cartagena celebra sus 129 años de fundación publicando un afiche sobre personas que la comunidad ha pedido sean localizadas para que la Policía Nacional establezca comunicación con ellas y logre de alguna manera corroborar, verificar o descartar informaciones asociadas a conductas que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia. Son 40 imágenes que la Policía Nacional publica con el propósito de que la Comunidad General participe con su información suministrando datos que permitan a la Policía Nacional ubicarlas y tener presente la información que ha suministrado la ciudadanía y así mismo generar espacios de convivencia.